En esta lección presentaremos el diagrama de cinta o el diagrama de barras, que se pueden usar para resolver problemas de porcentaje. Y para este primer ejemplo, veremos el proceso paso a paso. Un inversor ofrece 200 mil dólares por 20 porcentaje de participación en una nueva empresa. ¿Qué cantidad cree el inversionista que el valor total del negocio vale en este momento? Responderemos esta pregunta usando una cinta o un diagrama de barras. Paso 1, nosotros primero, dibuje una barra que represente el valor total de la compañía, esa es esta barra aquí. Paso 2, dividimos la barra en 5 partes iguales. Escogimos 5 porque nuestro porcentaje es 20%, y 100% dividido entre 20% es igual a 5 entonces dividimos la barra en 5 partes o piezas del mismo tamaño. Paso 3, etiquetamos un lado con los porcentajes. Entonces comenzaremos con 0%, y llegaremos al 100% contando por 20%. Entonces tenemos 0% aquí en el extremo izquierdo y 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Paso 4, etiqueta 200 mil dólares frente al 20% porque eso fue dado. Entonces, abajo, abajo, etiquetaremos el dinero y se nos darán 200 mil dólares que representan el 20% del valor. Entonces etiquetaremos estos dos 100 mil dólares. Al hacer esto, ahora sabemos que cada vez que aumentamos en un 20%, aumentamos en 200 mil dólares. También sabemos que el 0% del valor sería 0 dólares. Entonces contando por 200 mil dólares, 40% serían 400 mil dólares, 60% son 600 mil dólares, 80% son 800 mil dólares, y finalmente 100% es 1. Millón de dólares. 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 Gracias por ver el video